Imagínate que un día te da por inventarte una leyenda urbana y esa leyenda urbana se te hace realidad, te persigue en tus pesadillas o simplemente la gente es consumida por tu propia historia. Esta es la mía. Hace algún tiempo decidí inventarme una leyenda urbana, la llamé Julia la Indescifrada. Trata sobre una chica de 16 años que se encontraba esperando a su novio en un parque a las 11.45. Ella aburrida de estar sentada esperando en los columpios se dirigió hacia el sendero de los árboles que había en el mismo parque, ella paseaba hasta que unos minutos más tarde unos chicos le engancharon por detrás y le dieron un buen susto, tan bueno que de la impresión se golpeó contra una barandilla que había justo al lado. Los chicos eran amigos del novio y solo pretendían gastarle una inocente broma, pero Julia se quedó apoyada con una herida en la pierna, pero cuando Julia decidió marcharse uno de los chicos se dio la vuelta y la enganchó con el cinturón, con tan mala suerte que Julia cayó de la barandilla hacia abajo. Los chicos asustados se asomaron y vieron que Julia había muerto y por temor a ser descubiertos la cogieron y la enterraron en ese mismo parque justo a las 12.30. 15 días después los chicos no pudieron reprimirse y se lo dijeron al novio, entonces se dirigieron al parque para buscarla pero al llegar al funesto lugar se llevaron una gran sorpresa, donde antes yacía enterrada Julia solo quedaba un agujero vacío, y es más, en el árbol que se hallaba al pie de su tumba rezaba una inscripción que decía, a las 12.30 durante 15 días. Eso significaba que cuando la enterraron ella todavía estaba viva y aguantó 15 días en su tumba. Ahora ella vaga en pena buscando venganza contra esos chicos y mata a todo aquel que la ve o se cruza en su camino. Ella vaga por los sueños de la gente, espero que no vague por los tuyos. Yo la vi en uno de mis sueños no hace mucho y no es nada agradable.